ya sean bienvenidos una vez más a turbo post on yo soy chad nos quedamos en esta serie y basta hijo de tu madre porque las balas no les afecta el agua digan porque las balas son muy chidas y no tienen efecto rayos este es un castillo bueno es como un castillo hundido pero aquí si me dejaron entrar con josh y tengo mucho miedo porque yo si 10 ha sido un buen compañero de trabajo no me encariño con él no yo si 10 tú y yo solo somos compañeros es que no te encariñes todo bien oiga de la madre no nos vamos a eso yo si digo eso compañero compañero de trabajo yo si de oficina 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 de trabajar caramba ahora te regreso te regreso en antiguo a ver ya 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 no chinga o compañero yoshi un gusto trabajar contigo que mal que te hayan transferido a otra a otro este otra sucursal pero bueno que estaremos en contacto estamos en contacto también se pinche un guito que no hace falta carna ya ven es más fácil no encariñarse con las cosas con los compañeros con las personas y ahora más uno dice ya se acabó el contrato ya se acabó nuestro tiempo juntos de trabajar juntos y ya se va cada quien por su lado se dan cuenta no falleció no murió así que todo bien él está en otro en otra oficina vaya no está en está en un mejor lugar con un mejor sueldo yo tengo esa certeza a la madre fantasmitas chinga ustedes quién les paga no seas mamón porque se hizo para allá porque se hizo para allá simplemente por qué la musiquita si te pone nervios pero al menos ahorita que estoy grabando en la pura oscuridad para ver mejor claro si si te mete así como a quien diga nada me escuché en música a ver quiero ver que cuando esté así a oscuras soledad en su casa de noche todos y todos curtos en licencia empieza a sonar así eso si se te sale algo la verdad un grito un fluido por ahí algo algo se te sale no nada rápido mario rápido no te muevas mejor mario que te parece ahí a ya es como nos vamos a los pisale pisale muchacho así están cabrones de manejar ahora imagínense nadando chinga quien se le ocurrió este esta madre o por qué tenemos que pasar por aquí tú 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 a ver a ver no que se escucha bien cabrón hijos y aquí no hay como check points vámonos ay cabrón yo te alcanzo no estoy agarrando nada hay chale 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 cayendo cayendo rayosa ya había algo de marios es que por aquí por donde me iba que chingados no sé me acuerdo que era en medio a la madre vaya ah hijo de su pinche madre que está pasando sigo cayendo a a ¡Bum! ¡Ay, güey! Esa caída estuvo pero sensacional, ¿eh? Que no agarré nada No hice vida, no hice nada Pero bueno, ahí está, ¿no? Lo conseguimos ¡Bum! ¡Shakalaka! ¡Bum! ¡Shakalaka! Ya se abrió lo bueno Ya se abrió lo feo Ya se abrió todo Y nos estamos encarregando, muchachos A esto que se llama El Valle de Bowser No. 1 ¡A chingay, No. 2! ¡Ah! Número 1 es el episodio El nivel ¡Ay, Dios! ¿Esto pinta feo? Bueno, esto ya está... ¡Ay, hijo de pinche madre! Esto ya está Pues un poquito pro, ¿no? Ya está un poquito avanzado ¡Uf! Porque es el... ¡Ay, eh, eh! Creo que era por abajo, ¿no? No, no lo sé Pero pinches topos locos Este sí era por abajo Aparte tiene unos lentecitos bien mamones, ¿no? Como que tranza, carnal Somos cool ¿Y tú qué has hecho, eh? Nada, muchachos Aquí nada más dando la vuelta ¿Qué? ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Creo que estos ni siquiera grandes Los puedo matar Está bien Ahí, ahí, ahí Vamos para abajo Para hacer el checkpoint Porque si no Mientras desapareció Ahí viene ¡Hola! A ver No los puedo... ¡Ah, la madre! Ah, mira, ahí viene Vámonos Vámonos, muchacho Mira nada más ¡Ay, eh, eh! Andó cabalgando el topo ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! Una vidita Tres viditas de luna Como en el Mario Este, Odyssey ¿No? Esto es donde tienes pinches Pértebra Aquí hay muchos lugares Donde tienes que recuperar lunitas Hijo de tu madre Sabía, sabía Vámonos Vámonos, Iago Chingao ¡Ven acá, perro! ¡Ay, qué imbécil! ¡Maldita sea! Yo no sabía que podía quitar esos de abajo Pensé que se quitaran solos de frente En frente, en frente, en frente Y yo te voy provocando al otro carnal ¡Ay, hijo de tu madre! A ver, chavo ¡Chao! ¡Chao! ¡Dale! ¡Andale! ¡Andale, perro! ¡Andale, perro! ¡Ay, güey! Espérate, espérate Ahí está Es que me quedé atorado Y pensé que ya venía otra vez ¡Ay! ¡Ah, es por arriba! Ah, no, pero no hay salida ¿O es por arriba? No ¡Ah, lo maté! ¿Qué ca... No es por abajo No es por abajo ¡Ay, cabrón! Pinches de desmadre ¿Qué es eso? ¡Ah, no seas mamón! No me dejaron regresar Por el mismo lugar Y ahora aquí va a haber un topo ¡Ay, aquí va a haber otro! ¡Ah, no! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! Espérate, espérate, espérate No, que no desaparezca nadie Porque si me muero ¡Ay, ay, no! Topo, ayúdame Saltó el topo Eso... Eso... ¿Va bien o qué tranza? ¡Adiós! ¡Me largo de aquí! ¿Cómo no dan? ¡Ah, chinga! Ahí le va otro ¡Oh, demonios! Este sí, este sí latino Este es... ¡Chinga! Este y... Este y... Este... Mira, me dieron una puche... Vida de... ¡Chinga! Me dieron una vida de compensación Dijeron, vale Ya juntaste 100 monedas Lárgate con tu vida ¿Me regresaron? ¿Qué hora para dónde chingados es, muchachos? A ver... Por aquí ya vine Vamos a ver por abajo ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Ahí está Creo que ahí viene otro Sí, maldita sea Ahorita se va a regresar El que se fue ¡No! ¡Y! ¡Ah! ¡Oh, oh, 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 oh! Malditos topos traicioneros Primero me dejan Subirme a su lomo Y cabalgar Cual... Caballero Y después ¡Pum! Me matan Traicioneros Asquerosos Ahí está Sáquese Chigan su madre Atentamente Mario Mariocito Ven Topo Hasta aquí Hasta aquí Para que no salga el otro ¡Chinga! Sí salió ¡Pero yo me largo! Me largo Me fui por aquí Hace rato A ver Vamos de este lado Supongo que ha de ser Por acá Tiene un chingo De pánico No, no, no No, no, no Órale Chica de su madre ¿Por dónde caramba? Ah, ya vi Ya vi la salida La exit ¡No! 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 ¡Qué pin... ¡Ah! ¡Tamales de pollo! ¡Qué mal! ¡Ah! ¡Qué asco! Estamos empezando este pinche capítulo Bueno, no pinche el capítulo Pero sí Sí Este Mira Se va a trabar el wey Ya chingado Que me estás quitando El tiempo valioso Me estás quitando ¿Por dónde era? Por abajo, ¿ah, muchachos? ¡Uy! Viene este wey Que venga el otro Que venga el otro Que venga el otro Eso Ahorita yo me regreso Gracias ¡Ah, no! Seas otra vez Hicía la misma estupidez ¡No! Cerebro A ver Conéctate, muchacho A ver Si dejas pasar uno Lo más probable Es que el otro se regrese Y te hagan un maldito Sandwich De topo ¿Entendido? Entonces Eso significa Que vas a morir Pero al parecer Te gusta morir O te gusta repetir Los malditos Pinches niveles Porque ¿Ya viste la salida? Nada más que Te pones pinche nervioso Te pones a correr A lo imbécil Pues obviamente Vas a morir ¿Verdad? Órale ya Lo puse ahí Para que no pasara Órale Ahí te quedas trabado Ahí nos vemos ¡Sáquenme de este maldito lugar! ¡Vámonos! Usan la cuerda de huida De Pokémon O algo así Pinches cuevas Carajo Llenas de subats ¡Ah! Maldita sea Me frustró Muchachos Aquí vamos a sacar mil vidas A ver esta estrella Vamos a ver Una Y dos Y tres No manches Y cuatro Y cinco Y seis Y siete ¡Lo logramos! ¡Por fin! Después de setecientos Uno, dos Y tres Y cuatro Y cinco Y seis Y siete Ocho ¡Tómela muchachos! Nada manches Después mira Esto fue un El juego recompensándonos Por ser tan constantes Y tan Tan buenos jugadores Muchachos Porque la neta Eso estuvo muy Muy feo De andar jugando Todo tonto ¿Verdad? Pero ya estamos Estamos de vuelta El juego nos reconoció Ese esfuerzo Respetó el esfuerzo Y dijo ¿Qué pasó? Toma Tus vidotas ¡Eh! ¡Hijo de tu p... Yo no sabía que eso saltaban! ¡Ja, ja, ja! ¡No, mami! ¡Qué pido! ¡Rayos! Tantas cosas Que te vas enterando Cuando vuelves a jugar De estas cosas ¡Ay, cabrón! ¿No puedo saltar? Ahí está ¡No, mami! Ese güey saltó Bien salvajemente Salvajoso, eh Espérese, espérese ¿Dónde? Espérese Eso Tranquilíceme Ese, me se Venguito Vamos a hacer las cosas Bien Porque siento Que ya me estoy Estancando En cuestión de Power ¿Saben? O sea, de Vamos a hacer las cosas Rápido Vamos a hacerlo bien Yo sé que Esto Bueno, hay que esperar A que suba el ascensor ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Uf! ¿Voy a entrar para arriba? Para que no haya problema ¡Ay, cabrón! ¡Ay, nos vemos! Ya diciendo que no había problema Y ya casi me pongo ahí En un predicamento ¡No! ¡No me hagan esto con Yoshi! Bueno, ya ni pedo Ni pedo Ni pedo Esta madre es mortal, muchachos Que si muero Ya es totalmente normal Vine presupuestado en el juego ¡Ay, hijo de su madre! Voy a agarrar esto Vámonos Ahora de este lado Después si tengo que hacer No tenía que ir de este lado Bueno, me espero Me espero Tontamente me iba a echar a correr Pero me di cuenta Que no había espacio para hacerlo Solamente este, 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 este ¿Ya vieron? Todo tranquilo, todo tranquilo Ese no lo voy a agarrar La verdad Ese me da Me viene valiendo Pues vale Mucho Mucho viene valiendo Mucha madre La verdad Para que les miento Pero ¡Ay, hijo de tu pinche madre! Me pone nervioso Porque Me van a aplastar Y me van a regresar Del principio Así es que mejor me apuro ¡Ay, cabrón! ¡Ay, casi, casi me muero! ¡Chígale! Ah, es por arriba Es por arriba Tengo que esperar Unas cuantas moneditas Y ya, ¿no? Para el monedero A ver, ¿qué onda? ¡Chingo! A su madre Tenía que salir Del otro lado Y... ¡Safe en home! ¡Señores y señores! Vamos a pasar este nivel Ahora sí Bueno Vamos a la goma Híjole, era por abajo Pero aún así No tenía tiempo Bien pensado Bien pensado, Mario Lo sé, mi amiga Ahora sí Ahora sí Tenemos la oportunidad Tenemos todo Para pasar el nivel Muchachos El chiste es ¡Ay, hijo de su pinche madre! ¿Qué demonios Hacen su sano juicio Baja por esas cuatro monedas? ¿Eh? ¿Quién? Al menos un... ¡Ay, cabrón! ¡Ya me acordé! ¡Ya me acordé de este! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! Si no corro rápido Esta madre me va a aplastar Ahí Ahí está ¡Listo! Así de fácil Así de sencillo Después de estar llorando Casito al nivel Dejamos hasta aquí este capítulo Si llegaste hasta aquí Considera suscribirte Y dejarle un like A este video Nos vemos en el siguiente Yo soy Chad ¡Bye! Gracias por ver el video.